Nos encontramos ahora con Paco Allestarán, el entrenador del Valencia, abatido como no puede ser de otra forma por este final loco del partido. Paco, ¿cómo se explica esta derrota? Vaya segunda parte, vaya final. Bueno, la verdad es que, como he estado comentando con Gustavo, el primer tiempo creo que no hemos estado bien. Fundamentalmente hemos tenido muchas pérdidas en el medio y esas pérdidas nos han hecho hacer transiciones y quedar un poco expuestos. Hemos recibido el primer gol y la verdad es que el segundo era muy evitable, creo que el segundo tiempo estábamos mejor, estábamos combinando más en el medio, llegando mejor. Luego ha llegado la expulsión, a partir de la expulsión lo hemos echado mucho carácter, el equipo la verdad es que estoy muy orgulloso de él y ha sido capaz de darle la vuelta al partido. Creo que estábamos más cerca de hacer el tercero que de recibirlo nosotros y la verdad es que el fútbol no está penalizando mucho. Cometemos un error y nos penalizan, nosotros estamos en cancha contraria, teniendo situaciones de gol y la verdad es que estamos frustrados. Pero a los incrédulos les quiero decir que seguimos creyendo en este equipo, que estoy muy orgulloso del equipo y esto lo vamos a sacar adelante seguro. Un equipo que ha conseguido hacerlo más difícil, con 10 mostrar su mejor cara. Habéis conseguido marcar esos dos goles, parecía que al menos podías salvar un punto. Sí, el equipo ha creído, le ha echado mucho carácter, mucha agalla, ha sido capaz de mantener al Betis en campo contrario, de generar ocasiones. Y la verdad es que al final muchas veces el público, la ansiedad, te lleva a querer ganar el partido y en una contra lo hemos perdido. Nos decía ahora Ezequiel Garay que el equipo quizá en la primera mitad en la que tú reconocías que no habéis estado bien, estaba acusando esa ansiedad, ese querer ganar y agradar. ¿Cómo se frena eso al final? Entiendo que con una victoria, ¿cómo se consigue cambiar este aire en el Valencia? Bueno, fundamentalmente creyendo en ellos, teniendo paciencia, sabiendo que las cosas tienen que llegar por su propio peso y no intentar provocar cosas y acelerarlas. Creo que en el primer tiempo, sobre todo en el medio campo, hemos tenido demasiados errores y eso nos ha penalizado mucho. La segunda mitad de la entrada de Munir le ha dado aire al equipo. Sí, necesitamos aire, necesitamos algún jugador que fuese capaz de sujetar la pelota. Él sabe hacerlo, además es un jugador que en esas situaciones se encuentra cómodo, es capaz de atraer dos, tres contrarios. Y lógicamente cuando estás en inferioridad necesitas esos jugadores que sean capaces de atraer, de tener pausa con la pelota y nos la ha dado. Y la verdad es que hemos estado muy cerca incluso de darle la vuelta con 10, pero como te digo, la verdad es que nos está penalizando mucho. Hasta el punto de tener cero puntos de los primeros nueve posibles, ¿cómo se afronta ahora el próximo partido ante el Atleti? Bueno, de la misma forma que hemos afrontado estos, tratando de ir a por él, siendo conscientes que somos capaces de competir contra cualquiera. Y en cualquiera de estos partidos el resultado tiene que caer por nuestro lado. Suerte, gracias. Muchas gracias. Gracias.